Hola, soy Conia Churra y te invito a conocer mi curso en Top Class. Top Class es una plataforma online de educación y de entretención, donde hay un montón de cursos de varias áreas distintas, que tienen 12 clases, y lo interesante es que en el fondo está puesta la visión de cada uno de los personajes que hacen las clases. Hay técnicas distintas, disciplinas distintas, pero la idea es que siempre desde el punto de vista de quién las enseña. Son cursos fáciles, cortitos, súper acotados, donde la información queda clara. Además, como son online, lo pueden ver desde cualquier parte, lo pueden ver en el horario que ustedes más les acomode. Además, viene un PDF con toda la información escrita, que la pueden bajar y la pueden tener disponible. Así que, de verdad, es una tremenda alternativa. En el curso de Cocina Saludable, lo que yo les doy es una visión, bien en macro, de qué es lo que para mí es la cocina saludable. Qué tiene que ver con cocinar con ingredientes reales, con dejar fuera los procesados. En este curso van a entender un poquitito cómo suplir ciertos alimentos, cómo hacer reemplazos. Les voy a ir explicando también desde el punto de vista nutricional, cuáles son los macronutrientes, qué es lo que no podemos dejar fuera, qué es lo que sí podemos reemplazar. Además, tips y recetas fáciles de cómo preparar básico, de cómo organizar un poquitito la despensa y el refrigerador. Así que, la verdad, es que es una primera pincelada para inspirarse y motivarse en la cocina saludable. Los conceptos e ideas relevantes tienen que ver con entender la nutrición desde un punto de vista un poquitito más integral. Entender qué es lo que mi cuerpo necesita, qué es lo que no necesita. Y ahí empezar a elegir en el fondo y hacer mejores decisiones alimentarias. Vamos a hacer un paseo desde las leches vegetales o bebidas vegetales, las proteínas vegetales. Vamos a hablar de frutos secos, vamos a hablar de grasas buenas y grasas malas. Además, yo les voy a contar mi experiencia y cómo llegué a la cocina, desde dónde viene este interés. La verdad es que está muy entretenido, así que no se lo pueden perder. Para mí la cocina, la verdad, es que ha sido como una especie de terapia. A mí la cocina me salvó, por decirlo de alguna manera, así que me encanta. Para mí fue una manera de reencontrarme conmigo misma, de sanar mi historia. Así que la cocina es mucho más que cocina para mí. Tiene que ver con montones de otras dimensiones que tienen que ver con el alma, con la energía, con el amor que hay detrás de cocinar, con este gesto primario de autoamor y autorrespeto que es cocinar para uno mismo también. Yo creo que tenemos que preocuparnos de tener una cocina saludable y comer de manera sana, principalmente porque es el combustible que nos estamos poniendo y esos nutrientes que elegimos a diario no solamente van a alimentar nuestro cuerpo y nuestra mente, sino que también nuestras emociones. Y yo creo de verdad que el ánimo, las emociones, las enfermedades psicológicas y físicas están absolutamente determinadas por la alimentación. Así fue en mi caso, así que no me cabe duda que la alimentación es tan, tan importante. Decidí formar parte de Top Class porque esto de formato online lo encuentro fantástico. Me encanta que personas que no son de Santiago o que no están aquí donde pasa todo puedan acceder a estos cursos. También creo que es una súper buena manera tenerlo ordenado por clases porque de alguna manera yo como profesora que di el curso también puedo ordenar un poquitito las ideas en la cabeza y de verdad creo que para la gente verlo, ver las recetas, ver los procesos va a ser súper, súper inspirador y estoy segura que los va a motivar a también tener una cocina sana. Mi curso está basado principalmente en una comida más bien vegetariana pero yo no soy una persona que excluya ninguna tendencia alimentaria, todo lo contrario, creo que cada uno tiene que encontrar lo que a cada uno le hace sentido pero en lo que todas las tendencias o todas las líneas de alimentación convergen y están de acuerdo es que tenemos que comer más frutas, más vegetales y tomar más agua y finalmente esa es la invitación. Los que quieran agregar proteínas animales, los que quieran dejarlas fuera están absolutamente invitados porque este curso es para todos. Así que los dejo invitadísimos a que compren este curso, de verdad lo van a disfrutar está hecho en simple, es un curso que está pensado para la gente que sabe un poquitito y también para la gente que se muere de ganas de hacer un cambio pero que hay tanta información disponible que no saben por dónde partir esta es una manera de ordenarse, así que no se lo pierdan Cocina sana para todos en Top Class.